Entonces, con nosotros está un antiguo alumno de KeepCoding, Eduardo Palomino, que recientemente terminó su bootcamp de Mobiles, que ahora pasa a llamarse aplicaciones móviles por cuestiones de SEO y todo eso. En fin, ya me entiendo. Y lo primero, Eduardo, ¿te podrías presentar? Cuéntanos un poco quién eres y de dónde vienes. Bueno, pues yo soy de un pueblecito al lado de Jaén, y la verdad es que siempre me ha gustado el tema de estar informado de la tecnología y demás, pero nunca había dado el paso de programar y tomármelo en serio, lo de un cambio en el mundo laboral. Pero la verdad es que después de la pandemia y demás, me gustó un poco mi vida y dije, ¿por qué no? Si en verdad siempre me ha gustado estar alrededor de esto, pero no voy a tomar la decisión de darme un cambio. Y la verdad es que contarte con KeepCoding a través de unos procesos que me dio de un amigo, también que había encontrado trabajo, había hecho y demás. Y me apunté al bootcamp de cero y luego, claro, quise especializarme ya en Mobiles porque es la rama que más me atrae, me gusta. Y pues antes de terminar el bootcamp, pues había encontrado ya trabajo. Estupendo. Justo de eso es lo que vamos a hablar, que es una cosa más interesante que tiene. Este caso es la estrategia que siguió Eduardo, que me ha parecido brillante y por eso le quiero contar a todos. Por curiosidad, ¿tú antes en qué trabajabas? Yo trabajaba como gestor de tráfico. Eso es, el cliente te da una directriz de, sobre todo, el gestor de tráfico de transporte. Te daba una directriz de tal día se caiga en tal lado y tiene que llegar al cliente tal día. Y vamos, nada que ver con la programación. Nada que ver. En cuanto al día a día y en cuanto a las condiciones laborales, es muy diferente. A ver, en tema económico, lleva 14 años la otra empresa y más o menos lo mismo, tampoco. Pero es el tema de conciliación familiar y demás totalmente diferente. Tenemos horario de verano y ahora poco tiempo trabajamos de 8 a 3, los viernes, los viernes trabajamos de 8 a 2 y alguna viernes y podamos entrar a la hora que queramos y salir. Tienes que echarnos tu hora. Totalmente diste. Vale, vale. También hay que tener en cuenta una cosa. Tú acabas de empezar, es tu primer trabajo como desarrollador iOS. Yo no sé cuál será el recorrido en tu profesión anterior, pero nos llegan muchos alumnos que se han quedado estancados en su profesión. Y aquí pues tienes un recorrido de crecimiento muy alto, especialmente en tu casa, que desde alrededor de iOS es particularmente privilegiado. Vale. Y trabajas desde tu casa en el pueblo, ¿no? Sí. Sí. En teoría cuando me contrataron eran híbridos, era un trabajo híbrido. Y una semana a la empresa y dos semanas desde casa. Pero es verdad que una vez he hecho la primera semana me comentaron que si quería que fuera a trabajar desde casa. Los otros compañeros estaban cada uno trabajando desde casa y te dije por qué no. Me dijeron la oportunidad ya desde la primera semana de trabajar desde casa. Yo lo que quiero es que nos cuentes el secreto, la receta secreta que has usado para estar. Estabas en LinkedIn como Belén Esteban en la tele. ¿Cuál ha sido tu estrategia de promoción personal que me ha parecido brillante? Si, yo cuando empecé en el tema de Buscan, a lo mejor tenía 10 contactos en LinkedIn. Porque lo tenía en plug, yo me lo hice no sé cuándo, pero no lo utilicé. Y es verdad que también por serie a las chicas de orientación, cosas de trabajo, pues desde primera hora porque yo hice, bueno, hay como dos tipos de charlas. Las primeras que te orientas cuando estás dentro del bus, pues te arman problemas o temas de orientación. Y desde a partir de ahí ya me dio mucha importancia en el tema de darme a conocer porque al fin y al cabo con una publicidad casi de ti mismo, encima que la trampa. Y así que cuando ya llevaba un poco el bus con avanzado dije ¿por qué no? Y todas las semanas yo me puse una propuesta para mí mismo. Digo, todos los domingos tengo que subir un post de lo que he hecho, de lo que he hecho en el Buscan esa semana o la semana anterior y hablar un poco de la actualidad tecnológica. Si hay algo, hablé un poco también de cuando el banco de San Francisco un poco cayó y demás, pero bueno. Y lo que hacía era eso. Y yo vi que luego lo bueno que tiene el Linkedin, que daba el tema de las visualizaciones de tu publicación y demás, pues yo veía que la gente pues ya muchas visualizaciones, que había gente que daba me gusta, que no siquiera tenía mil contactos y demás. Y empecé pues a darle bastante caña, agregar gente, sobre todo Red Quick Day, del mundo de información mobile. Y poco a poco pues me di cuenta que cada vez las publicaciones tenían más visualizaciones y que ya había gente que incluso contactaba conmigo para tenerme dentro de estos raros contactos. y gracias a eso la verdad que me ha ido muy bien. Perfecto, pues entonces yo creo que podemos resumir un poco la estrategia en dos cosas que son muy básicas y muy fáciles de hacer. Todas las semanas, o que se llaman, en el peor de los casos, un módulo que haces o que escribes. Cuenta lo que has aprendido, lo que has hecho, un enlace a práctica y de esa forma tu perfil de LinkedIn empieza a enriquecerse con las palabras claves que se van a buscar. O sea, eso ya brillante. Otra cosa, tú por tu cuenta has contactado con Recruiters del Machado Tecnológico. Eso es una estrategia estupenda. ¿Y por qué? Primero, ya estás en el radar de esta gente que siempre, siempre, siempre están buscando. Y segundo, los recrutes tienen una característica, ellas tienen redes muy amplias. Entonces, al momento que conectas con uno, eso te deja una conexión de distancia a muchísimos más. Entonces, son como un catalizador para ampliar el alcance de tu propia red. Entonces, si tienes que buscar a alguien de forma activa, cuando estás buscando trabajo, es precisamente Recruiters de la empresa que seas, el posible del mercado en el que estás. Pero todos ellos te van a ir ampliando enormemente tu red de contacto. Entonces, por favor, todo el mundo a copiar lo que hizo Eduardo y mandarle un jamón a este hombre, porque parece mentira que han pasado miles de alumnos y a nadie se le ha ocurrido hacer esto. Y cuéntame un poco cuál ha sido el resultado final. Es decir, cuando empezaste ya a ver que te dan ofertas laborales, en qué empresa estás, cómo has terminado ahí. Actualmente estoy en la empresa Petropi y desarrollando una aplicación de par propia, que ya están desarrollando ellos para sacar al mercado. Y la verdad que, antes de contratarme a ellos, hubo incluso alguna entrevista más con otra empresa. Porque la verdad, ha sido rápido. En cuestión de empezar a echar los primeros currículos a través de LinkedIn y también algunas veces a la empresa, directamente al departamento de recursos humanos. Me contactaron unas cuantas y ya fue más elegir otra cosa. Me gustó ya. O sea, tú no te sentaste a que te llegaran las propias. Tú mandabas tu currículo. No contactas directamente los departamentos de recursos humanos. Nosotros mismos tenemos que dar el primer paso. Y luego es verdad que cuando tú piensas que a lo mejor no te van a contestar o cualquier cosa. O pasan dos semanas y es cuando te contactan. No es inmediato, pero que llegan y llegan. Claro, o sea, le va a llegar, en el peor de los casos, si es un momento, ese recruter no está buscando ese puesto posiblemente. Repase tu contacto a otro, pero ya estás en la antesal. En el caso concreto, por ejemplo, de Petrobricks, tú, ellos no te eligieron a una TIF. ¿Usted tú que los elegiste? Ahí no, tú lo echaste porque querías trabajar ahí. Sí, es una empresa que siempre me ha gustado, la verdad. Es una empresa joven, acaba de cumplir 10 años y tienen proyectos muy interesantes. Y contacté con eso, le mandé una carta de presentación con mi currículum y Gihai, LinkedIn y todo en uno. Y se la mandé a la atención de recursos humanos y me contestaron al día siguiente de recursos humanos diciendo que los habían recibido y que no tendrían en el puesto. Yo pensaba que era un mensaje automático, la verdad, pero al cabo de 10 días, dos semanas, se pusieron en contacto conmigo a través de una llamada por teléfono. Fue muy amena, me estuvieron preguntando qué hacía en el bootcamp, el tema de desarrollo en mobile, cómo lo veía, no sé qué. Que me gustaba más iOS o Android, porque había visto que había tocado un poco de la talk. Ya estuve haciendo lo que me gustaba, que era desarrollar en iOS, la verdad. Y bueno, me quedaron en confirmarme en una prueba técnica porque decía que las pruebas técnicas que hacían ellos eran parecidas a las aplicaciones que hacíamos nosotros en el bootcamp. Es muy preciso. Vamos, que va a ser bastante sencilla. ¿Has tenido que hacer alguna prueba? No. Con el portfolio fue suficiente. Sí, con el portfolio y una charla que fue una media hora con ellos, preguntarás si alguna cosa técnica y demás, pero fácil, vamos, que no fue muy complicado. Fácil. Fácil, después de haber... Sí, hombre, si quiero preguntas antes de hacer el bootcamp, es imposible. Lo que yo me refiero es que... Porque también es verdad que José Luis nos dio una directriz que a la hora de la entrevista. Un cilla, yo atrás. La verdad que todas las preguntas, pues, sabes definirlas bien y si no, pues, muy parecido a lo que eran. Y me dijeron que me iban a llamar al principio de la semana siguiente porque me contactaron un viernes. Y el martes o miro de la semana siguiente, yo estaba esperando la llamada de ellos, la verdad. Digo, pero, a esperarme la prueba técnica, me la van a mandar por correo o cualquier cosa. O sea, me contactaron ya directamente de curso de manos para correo o cualquier cosa. Y un poco parado, y yo, como un poco novato, le dije, no, si quedé con Antonio para ver la prueba técnica. Dice, no, no, pero Antonio ya te ha dicho que te pasó directamente el contrato, no sé qué. Y una cosa que es importante, que lo ha dicho Eduardo, que las pruebas técnicas son parecidas a las prácticas que se hacen en las asignaturas o en módulos. Las más casualidades realmente es al revés, son las prácticas que hacen aposta para que sean parecidas a las, para que además enseñan los conceptos que tenéis que usar cuando veáis una pura técnica, porque no, totalmente de sorpresa. Son, en el caso de mobile, es siempre el API de Marvel, este de Marvel, que se utiliza en Google. Bueno, pues si a alguno le pasa, contactó otra empresa conmigo y la primera entrevista sí fue con una chica que creo que era de recursos humanos. Luego a la semana, a los días, fue con una crisis de pruebas técnicas, pero solamente preguntas técnicas. Ajá. Y la tercera, la tercera entrevista que me iban a hacer, me iban a hacer una pequeña prueba técnica. Y yo finalmente ya me contactó, ya contraté con Metropil, la empresa que estoy, y a la semana de estar trabajando con ellos, me llamaron de la otra empresa para decirme que me he contratado. Yo creo que el proceso es, la primera con recursos humanos, luego pruebas técnicas o preguntas técnicas y luego ya la contigo. Sí, la cuestión es que la otra empresa que menciona Eduardo es una multinacional, entonces son procesos un poco más… Más largo. Más largo, más lento, siguen todos los pasos que están aquí, es eso. Reclutador, o sea, alguien de recursos humanos, alguien del departamento técnico, pero una tercera entrevista final, un poco más a fondo y a la oferta laboral. Perfecto, pues a ver, tu elixir secreto, ¿quién le recomendarías a alguien que va a empezar ahora? Dentro de nada, empezar nuevas ediciones de web, de mobile, de Big Data, de todo. Y todos entran con un Linkedin totalmente vacío, sin prácticamente ninguna información. Muchos te plantean la siguiente duda. Yo tengo, por ejemplo, una chica me decía, yo tengo todo mi Linkedin estar referido a mi carrera anterior como abogada. ¿Tengo que borrar todo para empezar a poner cosas de ciberseguridad en este caso? ¿O simplemente voy añadiendo? No. Entonces, ¿qué recomendarías? Yo en mi caso, la experiencia que tenía atrás de mi antigua empresa, yo la dejé. Lo que sé es verdad que no es un busco. Porque la experiencia experiencia es la desactiva. Y yo lo que iba haciendo priorizar ya más temas de la programación, tanto el currigno, como yo no tenía experiencia en programación, por lo que hacía eran mis proyectos que tenía en el busco, ponerlo arriba del cubo. En grande, indicando la aplicación, el lenguaje, los lenguos que había utilizado, bueno, la manera de trabajar. Y en pequeño o bajo, pues ponía la experiencia que tenía en otros mundos, en general tecnológico. Tienes que explicar qué es lo que has hecho hasta ahora. Trabajar con algún equipo, aunque sea de otro ámbito laboral. Al fin y al cabo sabes trabajar en equipo o sabes estar trabajando con gente y demás. Eso siempre aporta. Pero es verdad que tienes que priorizar lo que estás aprendiendo, a lo que te quieres enfocar. Perfecto. Pues yo lo que recomendaría a todos, que antes no sé, no me parecía un poco obvio, pero veo que hay gente que no se le ocurre. Es muy importante. Primero tienes que aceptar que se está buscando trabajo. Tienes dos trabajos. Primero tienes el bootcamp, que es un trabajo a tiempo completo y duro. Y luego tienes el trabajo de encontrar trabajo, que es otro trabajo a tiempo completo. Entonces, en cada 24 horas tienes que desarrollar 48. ¿Cómo búscate la vida? Pero si optimizas un poco el tiempo, te organizas de qué es que sea media hora a la semana. Como hacías tú. Oye, primero, básico, indica lo que estás estudiando. Pon en tu Linkedin, estoy cursando tal bootcamp en KeepCode. Sobre esto, 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 esto. Todas las semanas, un post mencionando qué es lo que has aprendido. Las tecnologías, etc. Si quieres poner noticias que te han parecido interesante. El mundo tecnológico es convertirte allí. Una especie de... Lo iba a decir de broma, pero es exactamente eso. Un influencer o un micro-influencer dentro de tu técnica. Estupendo, hay un montón de ejemplo. Que no sabes lo que sabes tú y que le viene muy bien. Va a ir aprendiendo. Vas enriqueciendo la visibilidad de tu... Y oye, qué sé yo. Esto no te cuesta más de diez minutos al día. Contactar, lo que digas, cinco, diez recruiters del sector tecnológico. Tienes una cartita, un mensaje enlatado. Que es lo que estoy haciendo cuando creo que voy a terminar. Cuando me interesaría empezar a buscar trabajo en este área. Y me gustaría estar en contacto. Fans, mándalo. Van a estar felices. Esa gente gana cuando encuentras gente como tú. Entonces... Se la estás dando la breva pelada y en la boca. Por supuesto que van a estar felicisimos de conectar contigo. Y una cosa que a mí me parece... Que me parecía obvio, pero que luego me he dado cuenta que mucho no la sabía. Es que no tienes que pagar. ¿Tú tenías el Linkedin este Pro Pro de pago? No. No hace falta. No hace falta. Ese quien lo necesita es el recruiter. Tú no. Claro. Entonces... Y es verdad que tu publicación y demás puede ver la visualización que tienes. Lo que no puedes... Hay muchos casos que decapan, por ejemplo, para preparar el premio. Que no sabes quién ve la publicación. Te ponen a lo mejor la empresa o... Pero no te importa a ti. No te importa a ti. Y tú lo que quieres es mandar un mensajito cada vez que pides la conexión. Para eso no necesitas pagar. Entonces, en el momento que le das a... Quiero contactar con esta persona. Aparece por ahí abajo una opción. Añadir una nota. Que Linkedin insiste que lo haga. Que es, qué sé yo, del tamaño de un tuit o algo así. No me acuerdo. No puedes contarle toda tu vida. Pero... Un paráfito. Estándar. Mandar. ¿Vale? Y contacta con todos esos. Y a lo largo de seis meses no veas tú la red que vas a tener en Linkedin. Y lo mismo en Github. Te crean repositorio por práctica. Que luego he visto que hay gente que tiene un monorepositorio con todas sus prácticas. Es un caos. A ver... Entonces, ten un repositorio por cada práctica con un buen README que explique. Lo que hace. Las tecnologías que usaste. Qué es lo que aprendiste. Etc. Contando un poco. Vendiéndote. Profesional. Y... Y una cosa. Una triquiñuela que yo no sé si tú la usaste. Pero que es muy buena. Es... Ve haciendo pequeños cambios a tus proyectos. A tus prácticas. O... Tenga algún proyecto personal que vayas desarrollando. Algo pequeñito. Pero que vayas trabajando. Todas las semanas. Y haciendo un push. ¿Por qué? Porque van a mirar en tu... En tu perfil de Github. La vista esta que aparece con un montón de LEDs. Diciendo. Dando a entender tu actividad. Si tú haces un poquito. Un push. A cada dos, tres días. Todo lo vas a tener. En verde. Entonces... Es una máquina. No para de programar. Vía y noche está programando. No. Estás... Más o menos manipulando el sistema para dar una mejor imagen. Tenía nada de... De incorrecto. Sí. Yo cuando... Cuando empecé a buscar. También tenía a mí... El miedo de decir. No sé. Contactarán conmigo. No contactarán. Pero... Si... Si va haciendo el tope poco a poco. Porque en verdad. A lo mejor media hora a la semana. O... O cuarenta minutos. Ya que más... Claro. Ya que más tiempo tengas. Pues te metes LinkedIn. Agregas contacto. Haces un pequeño push. Y... Espera la semana siguiente. Y cuando... Ya vaya avanzando en el push. Aunque lo tengas más o menos al setenta. O ochenta por ciento. Empezas acostumbras. A oferta. Y yo la verdad. Que... Entraos cuatro semanas. En contra ya. Exacto. En tres o cuatro semanas. Ya encontraste el trabajo. Desde que empecé. El címulo público. A ver. El éxito. Te llegó de repente. Pero después de meses de trabajo. Porque estuviste trabajando en LinkedIn. Meses y meses. Eso sí. Eso sí. Es muy importante. Él lo ha hecho en tres o cuatro semanas. Si tú no haces nada. Hasta que llegas al final de tu push. Pues vas a estar a lo mejor. Cinco o seis meses. Porque estuvo él. Intentando darse visibilidad. Entonces. Empiezas a hacer nada. Lo antes posible. Ok. Oye. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a transformar esto. En un checklist. Metodología. Eduardo. ¿Vale? Que conste que el copyright es todo Eduardo. Los jamones tienen que ir a Eduardo. A mí no me mandé nada. No hemos inventado absolutamente nada. Pero quería darte las gracias y las enhorabuenas. Me pareció brillante. Estuvimos todos los días. José Luis y yo. Un montón de otros profesores. Y quién es este tío. Es brillante lo que está haciendo el cuadril. Sí. Es el símbolo. Sobre todo a la alumna. Yo todavía me siento alumno. Porque al final cabo. Llevo muy poco tiempo. Siempre va a aprender. Cualquier día es bueno para aprender algo. ¿Algún último consejo que quieres darle a los que están dejando ahora? Sobre todo que cualquier duda. Cualquier cosilla. Que hablemos con los profesores. Que te tienen que escribir por privado. Que se los privan. Que se apunten a la bursa de talento. Que es muy importante. Porque ahí sí es verdad que personalizan muy bien tu caso. Y te dicen cómo orientarte lo mejor posible. Y ánimo. Y ya está. Que todo el mundo va a pasar por ahí. Que al final se ve la luz por el final. Estupendo. Es que tal se ve el mundo desde el otro lado del túnel. Muy diferente. Y mucho mejor que antes del traje túnel.